Más noticias porque la bancada de FSN Nación tomó una decisión respecto al diputado Manuel Jordán. Unos pedían que renunciara, incluso el presidente Jimmy Morales sugirió su expulsión, pero los congresistas tomaron otra medida. En reunión de bancada de FSN Nación, los diputados acordaron no expulsar ni exigirle la renuncia a Manuel Jordano del bloque legislativo, pues al criterio de los congresistas no se puede sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho. Por tal motivo, Jordano seguirá perteneciendo al oficialismo. Jordano no será sancionado, por lo contrario, los diputados lo respaldaron, pues según el jefe de bancada, ningún congresista se pronunció en su contra. Estamos con una sanción escrita en la cual le hacemos ver que estaremos pendientes de su conducta por el siguiente año para ver cómo se comporta y de ocurrir esto, pues volver a evaluar su tema. Al salir del pleno, Manuel Jordano dijo que esperaba la notificación oficial de la bancada y aprovechó para remeter en contra del presidente Jimmy Morales, quien en cadena nacional sugirió que fuera separado del bloque. Me sorprendió bastante la petición que le hiciera, porque incluso no es afiliado al partido. Él mismo se desligó del partido y ahora no entiendo por qué viene a tomar ese atrevimiento, pero al final lo dije, es cuestión de la bancada. La bancada son 37 diputados y van a ser los 37 que nos van a decidir. ¿Cree que el presidente Jimmy Morales entonces se extra limitó en sus funciones? Podríamos decirlo. Aunque finalmente la bancada oficial se reunió para conocer el caso de Jordano, prefirieron no abordar el caso de los otros congresistas con antejuicio ni pronunciarse, pero sí hablaron respecto al audio filtrado del presidente del Congreso solicitando que sea sancionado por su vocabulario. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Los diputados finalizaron la aprobación de las reformas electorales y de algunos fondos de revisión, aunque se intentó pasar nuevamente el tema de la paridad, no logró apoyo de los congresistas, por lo que en estas reformas no se incluyó. Además, los parlamentarios rechazaron nuevos artículos en los que se proponían el voto nominal, por ejemplo, y ahora estos temas deberán ser abordados en una próxima reforma electoral. Aunque varias organizaciones han señalado que las reformas electorales perdieron fuerza, el presidente del Congreso las defiende. El resumen es que de los 85 artículos que traía la ley, nueve los quitó la opinión de la Corte, doce los quitó el Pleno y al final de cuentas fueron aprobados 64 artículos. Esta es la ley que ve a los afiliados, ve a los políticos, ve a los partidos, quiere decir que los políticos nos quitamos el secreto bancario, ese es uno de los grandes pasos que se da. Ahora, donde yo lo miro más importante es que si los políticos nos quitamos el secreto bancario, ¿por qué los empresarios no se lo van a quitar? Vamos a noticias del mundo, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton se impusieron hoy en las primarias presidenciales del estado de Nueva York, reafirmando sus posibilidades de convertirse en los candidatos de sus respectivos partidos para la Casa Blanca. El magnate Trump obtenía 62.8% de los votos contra el 23% del gobernador de Ohio, John Kasich, y 10.2% del senador ultraconservador de Texas, Ted Cruz, escrutados el 26% de los sufragios, según los canales CNN y Fox News. De su lado, la exsecretaria de Estado Clinton obtenía el 60.5% de los votos contra el 39.5% de su rival Bernie Sanders, senador de Vermont en el noreste, escrutados el 44% de los sufragios según las mismas fuentes. El estado de Nueva York es el que más delegados atribuye a la Convención Nacional después de California, cuyas primarias tendrán lugar en junio. En la primaria demócrata habían 291 delegados en juego y 95 entre los republicanos. Un total de 5.8 millones de electores demócratas y 2.7 millones de republicanos estaban inscritos para votar en estas primarias cerradas, si no se habían registrado con seis meses de anticipación. Antes de las primarias de Nueva York, Clinton aventajaba a Sanders con 1.790 delegados contra 1.113. Se requieren 2.383 delegados para obtener la nominación en la Convención Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre. De su lado, el magnate republicano Donald Trump, de 69 años, obtenía un contundente triunfo que, a su entender, marcaba el fin de la contienda en ese partido. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. De regreso en Guatemala, el Ministerio de Ambiente busca poner un alto a las agroindustrias en el desvío de ríos, algo que es reconocido por las industrias que argumentan que no existe una ley que lo regule. Son infinidad de desvíos, son infinidad de industrias, de fincas que están desviando los ríos. Ese fue el resultado del sobrevuelo que el Ministro de Ambiente hizo por los ríos del país, pero además anunció que vendrán denuncias. Posteriormente vamos a presentar las denuncias al Ministerio Público como corresponde. Las industrias agrícolas de caña y palma admitieron la práctica. ¿Han hecho desvíos de ríos? Lo que hacemos es hacer el aprovechamiento que el río nos permite. Hay derivaciones de los ríos que nosotros aprovechamos, ¿verdad? En el caso de nosotros, como caña, como caña, sí desde siempre, pero yo no sé cuál es el término adecuado en cuanto a desvío. Ante las amenazas del Ministro de Ambiente, el sector privado agrícola considera que no existe legislación que lo sancione. Pero a partir de la penalización estamos partiendo de la sanción cuando ni siquiera tenemos todavía una ley de aguas. No obstante, ya trabajan en una que presentarán próximamente. Estamos prohibiendo ya que simplemente se desvíen los ríos a sabor y antojo. Ahora tendrán que tener una autorización para obtener el caudal que se necesite. Además señalan que a pesar de no contar con ley de aguas, igualmente existe legislación para sancionar el desvío. Tenemos legislación que nos puede servir como la ley de protección y mejoramiento del ambiente y tengo entendido que también el Código Penal establece la utilización o el desvío, digamos, de cursos de agua para fines particulares. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Rafael Ovalle. Y la marcha por el agua, Guatemala, está a pocos días de llegar a la ciudad, prevista para el jueves 21 de abril. Los puntos de salida han sido tres. Dos de ellos salieron el pasado 11 de abril. Un grupo de la Mesilla hacia el centro de Guetenango, que ya culminó, y la segunda vertiente que salió de Tecunumán y que se ha mantenido en el lado sur. Hoy llegaron a Escuintla, de donde saldrán mañana rumbo a Palín, que será el penúltimo recorrido antes de la llegada a la ciudad. La tercera vertiente, que salió el 13 de abril de Purulá, Baja Verapaz, está concluyendo su ruta en San Arati. La Asociación de Comerciantes y Mercados de Guatemala han ofrecido recibirlos con 5.000 platos de comida. ... las ciudades, pues atentando incluso contra la vida. ... el hecho de que si estamos hablando de buen uso del agua, incluso nuestras comisiones de seguridad y de... ... marchemos. ... las ciudades, pues atentando incluso contra la vida. ... el hecho de que si estamos... ... ya que nosotros pretendemos, pues, tenerles un pequeño refrigerio, un almuercito a todos los compañeros que vienen en esa caminata, porque sabemos que esa lucha ha sido bien difícil y es mínimo el aporte que nosotros lo vamos a hacer por recibirles con un plato de comida a todos los compañeros que vienen caminando de diferentes partes. Y ese es el apoyo que nosotros estamos requiriendo hoy. Luego de la muerte del alumno Alexander Aldana, el Ministerio de Educación sancionó a Liceo Javier al no permitirle el uso de la piscina hasta nuevo aviso. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, no descartó que al establecimiento se le atribuyan otras sanciones por la muerte del alumno Alexander Aldana. Por ello, se solicitó mayor información a Liceo Javier sobre lo ocurrido. Una comisión de abogados y de expertos en el tema están analizando la situación y ellos tendrán en el futuro inmediato la información de cuáles podrían ser otras sanciones. El ministerio estará publicando un normativo de construcción de piscinas para establecimientos públicos y privados, donde los que no cumplan con esta normativa serán sancionados sin poder usar las piscinas, hasta que sean modificadas cumpliendo con los lineamientos. Se está considerando cuántos profesores deberían haber ante un grupo que está haciendo uso de la piscina, otro elemento, pues la profundidad, por ejemplo, el control de ingreso y salida de la piscina. La profundidad máxima que deben tener las piscinas de los centros educativos es de 1.50 metros. En el caso de Liceo Javier, la profundidad supera los 2.50 metros. Las inspecciones en los colegios se iniciarán la próxima semana. Con el apoyo de la Dirección General de Educación Física. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Jorge Hernández.